Radio Noticias 99.9 Saludar a Rode de Vinora, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, Rode, preguntarte qué pasa con el sol, porque verano a verano el sol está cada vez más peligroso, me parece, ¿no? Y vos, que conoces y sos una profesional de la estética, ¿sabrás darnos algunos tips mínimos como para evitar esto? Así es, chicos, bueno, en verano todos nos queremos broncear, queremos estar divinos, con un color envidiable, pero a veces, con ese afán de estar lindos, digamos, hacemos cosas que nos hacen mal en la salud. Bueno, unos consejitos rápidos, primero, limpiarnos la piel, tratar de no usar jabón, usar si podemos alguna emulsión de limpieza, algo para mantener la piel, digamos, sana, limpiar la piel, tomar agua, más o menos dos litros por día, cuidarnos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, protector solar, lo renovamos cada dos horas, y bueno, ahí podemos disfrutar un poquito del sol sin lastimar nuestra piel. Está bueno esto porque tiene que ver, por sobre todas las cosas, con el cuidado personal y sobre todo para los más chicos, porque aunque los chicos son chicos y tienen la piel joven, igual se daña la piel con el sol a horarios que no corresponde. Totalmente, los chicos tenemos que usar un bloqueador o un protector más o menos 50, que sería como, digamos, ya recomendable, y no nos olvidemos de ponerles gorritos, cuidar los pies también, porque nos olvidemos a veces de ponerle en los piecitos protector solar y se lesiona muchísimo la piel de los pies. Es verdad. Entonces, bueno, le ponemos protector solar en los pies, en todo el cuerpo, cada dos horas renovamos habitualmente el de la cara, que es, digamos, el más delicado, y sombrerito para cuidarnos bien del sol y no lesionarnos. Somos Radio Noticias 99.9.